Buenos días, bienvenidos al vídeo tutorial de cómo instalar Ubuntu. Hoy vamos a instalar este sistema operativo en su última versión. Para esto, requeriremos dirigirnos a la página web oficial, como podemos ver en pantalla, y buscar la pestaña Download. Una vez dentro de esta pestaña, buscaremos la opción Desktop de escritorio y pulsaremos encima del título. Una vez dentro, se nos mostrarán cuáles son los requerimientos de hardware. Y iniciamos. Se nos abrirá una ventana y iniciará la instalación. Si veis que la ventana es un poco pequeña y no se redimensiona, es por ciertas limitaciones del VirtualBots, que se podrán subsanar una vez instalado el sistema operativo, pero durante la instalación se verá así de pequeño. Esperaremos que se carguen los archivos, no seáis impacientes. Muy bien, una vez cargados los archivos, se nos presentará un escritorio de Ubuntu temporal y se nos plantearán dos opciones. Una de ellas es probar Ubuntu en su versión Live CD, que viene a ser una versión cargada en RAM, la cual nos permite poder tener una pequeña degustación de lo que vendría a ser el sistema, con ciertas aplicaciones y vermos cómo funciona. Pero nosotros en este caso vamos a hacer la instalación directamente. Para ello, primero nos pregunta cuál es nuestro idioma. Obviamente vamos a usar el español en este tutorial. De acuerdo. Y pulsamos Instalar. Lo siguiente que nos pedirá será la distribución de teclado. Para ello la podemos buscar tanto manualmente en toda esta lista cómo podemos detectar la distribución del teclado directamente. Nos va a preguntar que pulsemos algunas de estas teclas. Muy sencillo. Tenemos la Q, sí. Tenemos la Z, de acuerdo. Está la C trancada. También la tenemos. Nos va a pedir que la pulsemos. Y va a detectar automáticamente la distribución de nuestro teclado. Muy fácil. Una vez conseguida la distribución, lo único que tenemos que hacer es pulsar en Continuar. Muy bien. Ahora nos va a preguntar sobre actualizaciones y software a instalar. En nuestra opción o para vosotros os recomendaría que instaláis la versión normal. Ya que viene con todos con una serie de softwares, tanto de multimedia, de vídeo y de navegación muy útiles. Pero en mi opción voy a escoger una instalación mínima. Ya que solo requiero de la instalación de lo básico y necesario para este vídeo. También nos pide la opción de descargar actualizaciones directamente de Ubuntu mientras se instala. Ya que esto acelerará después el trabajo. Pero no requiero que me instale nada ahora mismo. Luego ya aceptaré yo mismo las descargas y pulsamos a Continuar. Muy bien. Ahora nos pregunta por ciertas opciones de instalación. Podrías optar por la opción rápida en la cual no tenemos ningún otro sistema aunque si lo tuviéramos en el mismo sistema de Ubuntu lo detectaría y nos preguntaría si quisiéramos hacer una partición de arranque para que pudiéramos arrancar tanto el otro sistema como Ubuntu. Para hacer esto no tendríamos que instalar primero Ubuntu y luego otro sistema sino que se tiene que instalar primero el otro sistema por ejemplo Windows que es bastante agresivo en estos casos y si se instalara después de Ubuntu lo que haría sería borrarlo todo y ponerse él encima. Pero en este caso no hay nada. Así que podemos instalarlo sin ningún problema. En otras opciones serían unas opciones avanzadas que nos permitirían la partición del disco con sus distintas particiones primarias de arranque y de almacenamiento pero nosotros en esta opción vamos a optar por la simple e instalaremos. Nos pregunta y nos informa de que van a crear una serie de particiones le damos a continuar. ¿Cuál es nuestra zona horaria? Bueno se puede elegir de forma muy sencilla pero vamos a elegir la de Madrid que es la nuestra. Nos pregunta por nuestro nombre y por una contraseña obligatoria. Esta contraseña te va a preguntar que sea obligatoria para iniciar sesión pero teniendo en cuenta si el sistema si es un sistema de escritorio fijo tipo torre o pc fijo que nos vaya a mover de casa no hace falta. También hay que añadir que estas estas contraseñas no las puedes poner al tuntún porque luego te las va a pedir cuando vayas a hacer instalaciones o modificaciones como administrado del sistema pero esto ahora mismo no nos interesa. Le damos a continuar. Y esperamos que se copien todos los archivos. Este punto de la instalación puede ser algo largo dependiendo de cual sea tu hardware por lo que les recomiendo os recomiendo que lo toméis con calma y vayáis a hacer otras cosas de mientras. descargados y bueno una vez descargado todos los archivos e instalados podemos terminar por terminar la instalación pero primero de todo hay que reiniciar el sistema si estáis usando un sistema físico la misma disquetera o USB os va a pedir que lo extraigáis en mi caso lo voy a extraer del sistema virtual que ya se ha extraído de forma automática en forma autofísico solamente la disquetera ya habrá sido expulsada sola y hay que pulsar el enter bueno una vez reiniciado se nos van a preguntar una serie de opciones como vincular nuestras cuentas vamos a omitir más seguridad y más vinculación podemos omitir podemos optar a colaborar con el programa de Ubuntu y nos va a preguntar sobre privacidad y ubicación la dejaremos deshabilitada en caso de que sea un sistema fijo si es portátil es recomendable que esté activada se nos van a recomendar una serie de software el cual podemos acceder desde aquí pero en este caso no lo voy a hacer y bueno para terminar revisaremos la resolución del zoom de pantalla que he comentado al principio del vídeo y daremos por terminado este tutorial creo que esta resolución podría ser correcta ¿veis? se ve mucho mejor mucho más agradable y bueno con esto damos por terminado el vídeo tutorial muchas gracias bueno nos está preguntando si queremos actualizar ya que lo hemos actualizado durante la instalación sería recomendable hacerlo ahora pero esto lo dejaremos para futuros tutoriales vamos a ver